¿Qué es la firma del acuerdo de paz con la FARC-EP? Los cinco años de la firma del acuerdo de paz con la FARC-EP han estado marcados por arduos debates teóricos mediados por las tensiones naturales que caracterizan una democracia y las soluciones creativas del Estado colombiano para encontrar una visión compartida sobre cómo ponerle fin a un conflicto armado de más de 50 años. El proceso de construcción que a todos nos concita ha dejado importantes reflexiones. La más significativa es la necesidad de integrar a la sociedad colombiana en torno al diálogo y a la confianza. Era claro que la paz no llegaría con la firma del acuerdo, sino que este sería el inicio de un nuevo proceso, la implementación. Como Procuraduría, entendimos que nuestro rol constitucional sería el de rediseñar nuestra arquitectura institucional para poder tener mayor cercanía con las víctimas y con la ciudadanía, hacer presencia en los territorios y articularnos con las diferentes instituciones encargadas de implementar el acuerdo final. Dicha labor compromete a toda la Procuraduría General de la Nación, comenzando por las cuatro delegadas ante la JEP y una de seguimiento al acuerdo, sin dejar de lado otras dependencias que tienen compromisos directos e indirectos con la implementación del proceso de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!